Lo ha anunciado, ya se encuentra en comunicación. Vía Zoom, José Manuel Savera, el director ejecutivo de Chic Opinión y Mercado. Qué gusto de saludarlo, José Manuel. Gracias por atender esta comunicación con Conexión Perú a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por la oportunidad de dirigirme a todos tus televidentes a fin de poder analizar justamente lo que pasa en este momento en la hermana República del Ecuador. Dramático, sin lugar a dudas, lo que está ocurriendo en estos momentos en Ecuador. Tú conoces muy de cerca la realidad y sobre todo el aspecto de la seguridad ciudadana. Has venido trabajando tanto en Ecuador, tanto en El Salvador y también en el Perú, justamente estableciendo niveles de estudio y perspectivas sobre la inseguridad ciudadana en el Ecuador. ¿Se veía venir esta situación? Sí, efectivamente, José. Nosotros, en principio un poco para explicarles, yo el año pasado y hace dos años ya vengo viajando continuamente al Ecuador. Tenemos una oficina que es CIT Ecuador, la cual realiza, al igual que en Perú, los estudios de mercado y de victimización en ese país. Ecuador es un país que ha venido evolucionando y escalando la violencia desde hace ya unos tres, cuatro años. Yo decía en varias entrevistas y en una que hice en el set donde, que me entrevistaste, en el mismo set de RSN, que Perú estaba a dos o tres años de convertirse en Ecuador. ¿Y por qué decíamos esto? Porque en Ecuador, lamentablemente, el nivel de sicariato se ha elevado de una manera realmente escandalosa. Veinticinco asesinatos por cada cien mil habitantes. En este momento, además, operan más de diez bandas transnacionales de crimen organizado que operan en el Ecuador y básicamente se dedican al tema del narcotráfico, a la trata de mujeres, al sicariato y a la extorsión. Estas bandas también han venido y han entrado a Perú. Estamos hablando de los choneros, los tijerones, bandas de origen ecuatoriano, pero también del tren de Aragua que tiene presencia en Ecuador y de otras bandas mexicanas, sobre todo cárteles de droga que sacan por la ciudad de Manta toda la producción de droga para exportarlo tanto a Estados Unidos como hacia Europa. Entonces, es un país que ha venido. El año pasado tuvo tres masacres dentro de los penales donde murieron más de ochenta presos por cada cárcel. Ha tenido asesinatos en la ciudad de Esmeralda, en donde mataron a trece personas, trece pescadores, por un tema de control territorial. Ha tenido en Montañitas un lugar muy turístico. Hubo un atentado donde mataron a turistas y mataron a personas inocentes. Y que esto, el año pasado además, hubo, a raíz de la intervención de las Fuerzas Armadas en los penales, hubieron cerca de seis explosiones de bombas en Guayaquil. Justo ese día yo había llegado a la ciudad de Guayaquil y fue una situación muy tensa porque colocaban mochilas con bombas en los grifos y mataban también a algunos policías. Entonces lo que vemos no es más que una escalada más, es un escalón más que se produce en el Ecuador por una violencia excesiva y ante yo creo la falta de un plan estratégico en seguridad ciudadana que no lo tiene en Ecuador así como no lo tiene el Perú y que lamentablemente el gobierno anterior fue un poco blando, fue un poco permisible. Frente a todo el avance de este crimen organizado. Entonces es lamentable lo que sucede. Hoy día han tomado, y como tú lo has referido, han tomado el canal de Televisión TC, un canal en donde cada que voy al Ecuador me entrevistan y tengo la oportunidad justamente de analizar temas de seguridad ciudadana en temas de seguridad ciudadana de América Latina y es realmente lamentable lo que ha sucedido. Lo que yo creo que va a pasar en las próximas horas, porque eso es una cosa que todo el mundo nos está preguntando, bueno, si en este momento el gobierno no pone el orden con las Fuerzas Armadas que ya decretaron el estado de excepción, creo que esto va a escalar mucho más porque han entrado a la Universidad de Guayaquil, han entrado al terminal terrestre, han entrado a los centros comerciales en donde han tomado rehenes, han asesinado personas y esto realmente no tiene cuándo terminar. Algo parecido no lo hemos visto en el Perú y eso es una de las cosas que en este momento hay un consejo de ministros donde van a debatir la situación de Perú frente a Ecuador por la frontera que compartimos. Sin embargo, ese nivel de violencia todavía no lo vemos acá en el Perú. Tenemos acá 6 a 7% de asesinatos por sicariato por cada 100.000 habitantes. Ecuador, vuelvo a repetir, tiene hasta cuatro veces más el nivel de violencia que hay en este momento en el Perú. Entonces, es muy lamentable lo que viene sucediendo. Yo he conversado con personas que trabajan con nosotros en nuestras oficinas de Ecuador y están realmente asustados, han tenido que salir y llegar a sus casas a ponerse a buen recaudo porque los saqueos, además, o sea, los delincuentes que han entrado a los centros comerciales han tomado rehenes y han, obviamente, comenzado a hacer una serie de desmanes y básicamente, pues, a crear miedo y terror en las calles no solo de Guayaquil, sino también en Esmeraldas, en Quito y en otros lugares en donde ha habido, pues, este miedo de parte de la población. Tú que conoces muy de cerca la percepción última de la población en Ecuador, ¿no? Esta decisión, José Manuel, del gobierno de Novoa, ¿no? De declarar a través de un decreto ejecutivo la existencia de un conflicto armado interno y además se dispone la movilización e intervención de las fuerzas armadas, ¿qué efecto puede tener? Bueno, yo creo que en principio en Ecuador hubo un abuso de los estados de excepción, hubieron 18 en el gobierno anterior, 18 estados de excepción sin ningún resultado. En este momento, la Asamblea de Ecuador está pidiendo la armistía para policías y militares que han participado justamente en alguna, que están en este momento detenidos por haber matado a algún delincuente, se está pidiendo la armistía, ¿para qué? Para poder proteger a los militares y que salgan en este momento a las calles a poner orden y a tener, obviamente, que detener o eliminar, en el caso sea necesario, alguno de estos sujetos que están poniendo, yo creo, de rodillas al Estado ecuatoriano. Esto es algo gravísimo, afecta su inversión, la inversión privada que estaba entusiasmada como el gobierno de Novoa y que evidentemente ante estos hechos no van a ir a invertir. Nosotros hemos organizado, fíjate José, dos misiones empresariales el año pasado llevando empresarios peruanos para que puedan invertir en Ecuador. Obviamente, todas estas buenas intenciones y puentes que hay entre Perú y Ecuador por el momento quedarán suspendidos a raíz de esta escala de violencia y de que hay una inseguridad que cada día va creciendo y que no creo, yo no creo que si el estado de excepción que hoy se va a implementar ya con las Fuerzas Armadas ante la amnistía que va a haber con los militares y los policías, si no entran las Fuerzas Armadas a controlar territorio, si hacer control territorial, esto se les va a escapar de las manos al presidente Novoa, que es un presidente nuevo, un presidente joven, pero que tiene mucho carácter y que creo que es una oportunidad para que él pueda justamente dar una demostración de que siempre la democracia y justamente la policía y el ejército ecuatoriano van a poder resguardar el derecho de los ciudadanos a la vida y al libre tránsito y que impondrán el orden que necesita este país hermano. Sin embargo, la situación es muy complicada por la cantidad de muertos que podrían haber en las próximas horas de producirse justamente este enfrentamiento ya entre Fuerzas Armadas y Fuerzas Armadas policiales contra estos delincuentes básicamente ligados al narcotráfico y a las pandillas de extorsión que hay en el Ecuador. Hay que recordar también que el presidente Novoa había anunciado la construcción de una cárcel parecida a la que tiene Nayib Bukel en El Salvador y había justamente solicitado a los que construyeron la cárcel en El Salvador que inicien las operaciones de construcción y de diseño del proyecto en el Ecuador. Entonces, esto es lo que ha motivado realmente a los delincuentes a salir justamente a tomar de rehenes y a matar policías a fin de evitar la construcción de las cárceles y la intervención justamente de estas para poder tener el control del país porque desde las cárceles sabemos que están iniciándose todas las operaciones de secuestro, las operaciones de extorsión, así como ocurre también en el Perú. entonces hay que estar muy atentos porque ya lo hemos dicho el Perú está a pocos años a pocos meses de convertirse en un país como el Ecuador violento con alto nivel de sicariato sin garantías para la vida porque hoy estar y transitar por Guayaquil o cualquier otro lugar resulta sumamente peligroso y creo que podemos mirar a Ecuador hoy como una advertencia a lo que podría pasar en el Perú si es que no se construye un plan de seguridad integral en seguridad ciudadana que nos permita reducir los índices de criminalidad en los próximos meses y por eso es vital obviamente hacer algunos cambios a nivel político o algunos cambios a nivel de operaciones y tácticas a fin de poder tener y controlar también en Perú la criminalidad. José Manuel hay un tema que tú también dominas bastante por los viajes permanentes que tienes y sobre todo por los estudios que realizas en materia de seguridad ciudadana has mencionado un tema que en Ecuador el presidente Novoa el joven presidente ecuatoriano lo había anunciado la construcción de una cárcel de alta seguridad con los mismos mecanismos y casi una estructura muy similar a la del presidente Bukele en El Salvador el presidente Bukele en El Salvador ha declarado hace unos momentos en clara alusión a lo que está ocurriendo en Ecuador ha dicho no es soplar y hacer botellas es una analogía que plantea que para hacer o toma de decisiones hay que ser claros y firmes ¿no? entonces mi gran pregunta es considerando que el presidente Bukele en El Salvador ha tenido una decisión muy clara enfrentándose a algunos organismos no gubernamentales de defensas de derechos humanos en Ecuador esto es mucho más marcado que en El Salvador entendiendo que también ya hay una corriente de aplicar el plan Bukele en Ecuador si mira muy buena muy buena pregunta yo he estado en El Salvador también el año pasado en dos oportunidades el tema de los derechos humanos pues obviamente es un tema que se le cuestiona al presidente Bukele sin embargo ellos se han retirado El Salvador se ha retirado de la Comisión Internacional de Derechos Humanos que en Perú también estuvo en debate entonces ¿qué es lo que tiene Ecuador básicamente lo que tendría que hacer en los próximos días es solicitar a la Asamblea retirarse de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para que puedan aplicar justamente sin ningún impedimento de la Corte Interamericana el plan Bukele adecuado al Ecuador que es un plan básicamente de extracción ya lo había explicado anteriormente en tu programa pero para los amigos que nos ven recientemente es un plan que consiste en cinco fases una de las fases que es el tema de la identificación de los elementos criminales donde se encuentran ubicados identificación territorial donde están luego viene la extracción que a través de un estado de excepción logran sacarlos de sus viviendas o del territorio que está tomado la tercera fase que es básicamente todo lo que es los temas de prevención y control de ciudadanos que no han caído todavía en las pandillas y una muy importante que tiene que ver con el apoyo logístico y fortalecimiento de las fuerzas armadas y policiales Ecuador tiene una fuerza armada y policiales entiendo que en un buen nivel logísticamente también están equipados lo que necesitan yo creo que es la estrategia la autorización de la asamblea y obviamente yo creo que va a entrar en discusión el retirarse de la comisión interamericana de los derechos humanos en los próximos días lo cual podría también verse reflejado en Perú a raíz de pues algunos policías que han sido encarcelados injustamente después de haber abatido delincuentes entonces esto podría pasar y podría ocurrir en los próximos días en el Ecuador porque si no el día de hoy al haber enfrentamientos podría luego el presidente Novoa estar involucrado en temas de derechos humanos porque lamentablemente la corte interamericana de derechos humanos defiende los derechos de los delincuentes de los terroristas y no protege a la ciudadanía José Manuel muy reconocido por esta comunicación a través de Conexión Perú en RCR Red de Comunicación Regional como siempre muy agradecido José Manuel buenas tardes listo muchas gracias 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 ¡Gracias!